Buenos días Tigrero Navarro, efectivamente sí, estamos aquí en el distrito de Surquillo visitando una vez más la planta Farinet. Lucianita, se fueron contentos, felices de la gente y siempre esa recomendación, ¿qué te pareció? Muy contentos y felices nuestros clientes porque se llevaron su premio gracias a Farinet. Lo más importante Tigrero Navarro nos dan a saber el por qué asisten a una planta Farinet por su revisión técnica vicular. Queremos que vean de cerca el Tigrero Navarro, Lucianita, vamos ahí. Ahí nos vemos. Señora, muy buenos días, ¿cuál es la frase ganadora en todo el país? Farinet es la solución. ¿Por qué asiste a una planta Farinet? Coméntenos muy rápido, por favor. Sí, porque vivo cerca y fue urgente mi revisión y entonces yo he venido aquí, ya abren temprano. Una dame ejemplo cumpliendo con la ley. ¿Qué mensaje le daría a usted a los conductores que de repente están circulando aún sin la revisión técnica? Bueno, que siempre queden atentos cuando se vence la fecha de su inspección. ¿Cuál es su nombre, por favor? ¿Ange? Angie, hoy por aquí tenemos el producto de Rubí para usted y por aquí también la obsequia, producto Gloranta. Vamos ahí, ya además tenemos para usted también, gracias a Farinet, producto Calel. Reciébalo, por favor. Muchísimas gracias por su visita, gracias, de verdad. Gracias, muchas gracias. Falta mi certificado nomás. Caballero, buenos días, la frase ganadora en todo el Perú. Farinet, es tu solución. Bueno, porque así es una planta Farinet, por favor, coméntanos. Para evitar las multas. ¿Cumpliendo con la ley? Cumpliendo con la ley. ¿Recomiendas o no lo recomiendas? Se recomienda a todo el público. Te consulto, eres un cliente por primera vez o de toda la vida ya. Ya, de toda la vida ya. ¿Cuál es tu nombre? Aníbal César. Aníbal César. Aníbal, esta mañana tenemos para ti producto. Y no doy recibalo, por favor, mi hermano. Y por aquí Luis Anitta también te oseca el producto Gloranta. Vamos ahí. Ya además también tenemos para ti producto Calel. Que te hagas un excelente día, mi hermano. Gracias por tu visita. Algún salud especial de repente a la familia, mi hermano. Saludo para mi esposa Dora. Perfecto, gracias, chao. Gracias. Caballero, buenos días, la frase ganadora en todo el Perú. Farinet, es tu solución. Mi hermano, porque si este es una planta Farinet, coméntanos, por favor. Ya, revisan todo acá, te revisan todo. No dejan nada, cualquier lucecita, todo. Te lo revisan todo. Acá. ¿Cuánto tiempo de cliente? Primera vez o de toda la vida, coméntanos. Ya, ya un año completo. ¿Un año? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, ¿para qué? Acá nada, la luz, ni los focos, todo te revisan. ¿Me recomiendas? Sí, muy bueno, Frenet. ¿Cuánto tiempo de... Acá en Surquío y lo paso también en Surco. Ay, mi hermano. ¿Cuánto tiempo de conductor, mi hermano? Ya, 15 años. 15 años. ¿Tu nombre? William. William, esta mañana tenemos para ti producto. Ella nos dice, recíbete, por favor. Y por aquí, Lucianita, también te osega producto. Gloranta. Ahí para William. Y además, también tenemos para ti producto. Calel. Mi hermano, que tengas un excelente día. Gracias por tu visita, como siempre. Saludos para Tigrillo. Está esperando el programa, esperando el programa del Tigrillo ahorita. ¡Hincha de PBO! Y a Filibate, y dale U toda la vida. Muy bien, Tigrilo Navarro. Aquí los conductores están cumpliendo con la ley. Y nosotros también decimos, misión cumplida. Lucianita, nos vamos, Luciana. Nos vamos, pero sin antes recordarles nuestro horario de atención aquí en Farenet de Surquío. Vamos a estar de lunes a sábado desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y los domingos de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y también quiero recordarles a todos que nos agreguen a nuestro grupo de WhatsApp como Farenet Oficial. Muy bien, Lucianita. Ya saben, entonces, aquí la planta funciona. El horario no lo dijo. Estamos exactamente a la medida. Vengamos este 10.50 distrito de Surquillo. Y leo Navarro, que tengas un excelente día. Lucianita, nos vamos. No se olviden, gracias a Claro y Willard Televisión. También estamos en todo el Perú. Bye, bye. Bye. Serti. 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 Gracias.